¿Qué tal amigos? Yo soy Luz, seguimos desde la primera convención internacional de Coca-Cola aquí en México y estoy con Dani que nos acompaña desde Colombia. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto estar acá en México, me gusta mucho la ciudad. Qué bueno Dani, pero yo sé que traes cosas raras, obviamente cada país tiene sus propios coleccionales. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta y cómo comenzaste a coleccionar Coca-Cola? Porque está súper chiquito. Sí, bueno lo que más me gusta, no, eso es complicado, muchas cosas que me gustan, pero las botellas es lo que más me encanta. Ok, y aquí vemos, esto es lo que tú traes para compartir, me imagino que tu colección fuerte está allá en Colombia. Sí, claro, tengo un apartamento completo para toda la colección. Wow, y gracias a tu mami que es quien te acompaña y está aquí contigo. Sí, claro. Eso es maravilloso, pero esto, cuéntanos un poco de esto, yo sé que te gustan las botellas, ¿cómo surge ese libro coleccionador? Cuéntanos. Bueno, pues todo comenzó con un proyecto de la universidad, me tocaba hacer un proyecto editorial y pues qué mejor forma de aprovechar la colección para el proyecto. Ah, eso quiere decir que este libro lo hiciste tú. Sí, lo hice yo. Wow, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo estuvo? Cuéntame toda la historia, me tienes boquiabierta. Bueno, eso fue todo, el proyecto de todo un semestre. Fueron en fotografía, fue como una semana tomando las fotos, haciendo los retoques. Y en cuanto al diseño, sí fue una cantidad de pruebas y no sé, como cuatro meses más o menos para hacer todo el libro. Esto es increíble. Y aquí tengo ya la curiosidad porque para mí esto está ya avalado por Coca-Cola, yo creí que lo había sacado Coca-Cola. ¿Se lo mostraste Coca-Cola? No, pues estamos en un club, en mi club de Colombia. También fue una propuesta para el catálogo que estamos haciendo, que próximamente se va a lanzar. Entonces, de aquí fue la base. Eso está más que increíble, qué bonito. Como dices, unir tu pasión con tu carrera es maravilloso. Lo vimos nosotros. ¿Sabes qué padre está? Nunca me hubiera imaginado que era proyecto tuyo. Sí, sí. Pues sí, como cuentas, fue una buena oportunidad para unir las dos, la carrera y la pasión. Bueno, estoy boquiabierta, estoy muy impresionada. Véanos, no llegamos ni a la mitad. Aquí vamos a la página 33, son 75 páginas. Con todo. Y eso quiere decir que todas estas botellas las tienes tú. Sí, todas esas, pero ahí no hay ni la mitad de lo que realmente tengo. Eso está todavía más impresionante. Y tres más cosas. Estas, ¿de dónde son? Cuéntanos. Estas son de Colombia, salieron hace cuatro años para el Mundial de Brasil y vienen en un cartoncito coleccionador. Pues hasta ya lo vendí, ya lo cambié. ¿Cómo este, no? Sí, muy similar. Estas son tapitas sin usar, salidas de fábrica. ¿Ya sí salen también o cómo las conseguiste? Eso lo conseguí con Coca-Cola. En Colombia también está Coca-Cola FM. Y un evento que hicieron, tenían tapitas y conseguí varias. Eso está muy padre porque, bien lo dices, no tiene el uso. Siguen perfectas esos. Eso está padrísimo. Bueno, una, una, una. Y todo el club que tienen allá en Colombia, ¿es un club cerrado o la gente puede desde aquí ver lo que hacen en Colombia? Sí, también, desde cualquier parte nos pueden ver. Estamos como Club Coleccionistas Coca-Cola Colombia, el grupo en Facebook. Perfecto, Daniel. No, ya estoy impresionada. Muchas gracias. Y pues esperemos poder ver este libro, poderlo ver algún día que lo manden para México. ¡Está increíble! Sí, pues esa es la idea. Comenzará que llegue a todas partes del mundo. Esperemos que para la segunda reunión ya esté aquí. Muchas gracias, Daniel. Vale, con gusto. Bueno, Juegos Amigos, yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de Juegos Hueces y Coleccionables. Bye, bye. Bye.